También habíamos hablado del tema famosos que cobran por mandar saludos a sus fans. ¿Vieron esto? Salió en todos lados. Sí. Es el nuevo fenómeno de la pandemia. Hay muchos, lo estuvimos viendo. ¿Tenés el videíto? Poneme que vamos a escuchar a ver los famosos que están ofreciendo saludos por dólares en Internet. Vamos. Puedo saludarte desde cualquier parte del mundo donde te encuentres. Desde acá, un beso. Yo los voy nombrando. Y puede ser personalizado, pero... Hay que entrar en la aplicación. Gracias a esta plataforma virtual... El primero fue Freddy Villarreal. Que tanto tú como yo interactuemos y nos conozcamos. Osvaldo Daport. Aquí te estoy esperando. Gracias. ¿Cómo están? Soy Romy Malaspina y les quiero contar que a partir de ahora van a poder pedirme saludos personalizados a través de famosos.com. Saludos, mensajes de cumpleaños, para agasajar a algún amigo, lo que quieran. Hola, soy el... 50 dólares Malaspina, vale. Me sumé a esta plataforma de famosos.com para lo que quieras. Saludos de cumpleaños, saludos de cumpleaños, de casamientos, desearte fuerza en lo que sea. Así que ojalá que pueda aportar un poquito de lo mío y alegrarte el día. Te mando... Lo tuyo era cabecear los centros, flaco. Te queremos mucho. Sí, es periodista de la televisión argentina y estoy en esta aplicación para poder... A esta periodista no la conozco. ...y todos que siempre me piden. Así que ya saben, eh. Superhéroe, locura, asesino serial, toro, guerrero, gladiador. Kike Feldman, Dios. Con lo que se te ocurra, contactame. Periodista deportivo. Hola, mis amigos de Famoso. Soy Roxy Vázquez y desde acá, desde Argentina. Hola, Roxy. Saludos, les mando un beso grande. Lo sabemos. Yo les cuento las noticias todas las mañanas, muy temprano, pero siempre... Ah, es verdad. Ah, la periodista es la positiva. Les mando un beso muy grande, que tengan más... 22 dólares, vale, Roxy. Perdón, un periodista no pierde credibilidad. Qué sé yo, vamos, no sé. Es un montón para mí esto, pero ahora lo debatimos. Un super secreto, y es que pertenezco a la plataforma Famosos... ...en donde vas a poder... Tamara Bella. Tamara Bella. Personalizado. 20 dólares de Tamara Bella. Si tenés un casamiento, un cumpleaños o algo, pedilo. Pedilo. 20. Pará. Ahí está, terminó. Bueno, a ver, es un montón. Perdón, eh... Es una aplicación nueva. Vamos a explicar, dale. Es una aplicación nueva que... Real Time. Podés cobrar... Sí, es la aplicación de Famosos también, conocida. Es una aplicación que vos pedís tus saludos. Sí. A mí me escribieron. O te ofrecieron ser parte de los saludos. Sí, a mí me ofrecieron, sí, sí. Lo estoy buscando. No, no. Se pagan dólares. Sí. Se cobran entre 15 y 70 dólares aproximadamente cada saludo. Sí. Por supuesto, la aplicación se lleva a un porcentaje, eso, bueno, está más que claro. Sí, se llama Famosos, la plataforma. Nada, es una aplicación. Pensá que yo no estoy ni a favor ni en contra, pensá que hay muchos que piden saludos. Saludos, los futbolistas, te digo, piden muchísimos saludos. Entonces, a veces, uno por más que quiera no puede mandar 255.000 saludos porque si haces la estadística en el día no llegás a hacer entre trabajo y esto y lo otro. Entonces, a veces es una manera de organizarte y es un negocio, chicos, esto es un negocio. Un negocio. Si el que quiere pagar, porque acá nadie te obliga, esto está presentado en la plataforma, vos querés pagar por el saludo, a mí me parece que está perfecto. Sí. Después está el que pague o no. Y después está, bueno, Mala Espina creo que 50 dólares. 50 dólares, la más cara es Mala Espina. No, 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 ella es gris, 160. ¿Quién? El cantante de Sin Bandera. Ah, está también ahí. El cantante de Sin Bandera, 160 dólares. ¿Eh? 160 dólares el saludo. Interesado. Acá lo que empieza también a tallar es el tema, primero, pandemia. Artistas con muchos menos ingresos de lo que antes tenían. También hay que entenderlo y aparece esto, ¿por qué? Como una manera de facturar gente que honestamente le estaba costando un montón. Por ahí Mica tiene laburo, hay algunos que sí, pero hay un montón, Mica, y lo sabemos de colegas que están en la yeca. No, ¿y cuántos saludos hemos mandado sin cobrar, por supuesto? Che, un saludo para el cumpleaños, listo, bien, va. Lo más fácil sería criticar con el bolsillo de otro y decir, che, bueno, no, mirá, vos no deberías hacer tal cosa o no deberías hacer otra. Eso es lo más fácil. Aparte no es ilegal, hay que decirlo. No es ilegal. Alguien ofrece algo y hay alguien dispuesto a pagar por ello. Yo les pido a todos ustedes que hagamos el ejercicio de ponernos en lugar de alguien muy famoso. Mica no lo tiene que hacer porque lo es, pero hagamos el ejercicio de ponernos en alguien muy famoso que estás atravesando un momento complicado, que se te cortaron los ingresos, qué sé yo. Mirá una plataforma y te dicen, che, mirá, vos mandás saludos un montón gratis y no te querés ganar unos manguitos por los saludos. Y te digo, la verdad, me pongo en el lugar y tendría que estar en el lugar. Por eso, opinar con el bolsillo de otro, de negocios de otro. Y hay mucha gente que no puede acercarse a vos o no llega de alguna manera, por más que te escriba, a veces hay bastantes mensajes y no lo ves. Entonces dice, che, yo quiero tener un saludo de tal persona porque me gusta. Bueno, si tiene la posibilidad, obviamente, de pagarlo, lo va a pagar y si no, bueno, no lo va a pagar. Pero me parece que no, yo no lo veo mal, de verdad. Lo veo como una salida laboral, hay muchos que el año pasado se quedaron sin trabajo y si esto les ayuda, acá nadie obliga a nadie. O sea, cada uno es libre de pagar o no pagar, entonces yo de verdad no lo veo mal. Es un negocio. No, pero ahora me decías, me decías que esto se establecía sin pandemia y por ahí te lo hacía un poco más polémico, ¿eh? Sin pandemia por ahí yo te lo hacía un poco más polémico porque, a ver, ¿cuál es la otra polémica? Pero vos vas a un evento, te pagan por un evento. Oye, alguien, che, toma, te doy, mi amor, te doy un beso por cinco, es como que es extraño también. No, si vos vas a un boliche, ponele, a hacer una presencia, bueno, ahora no porque estamos en pandemia, pero vas a un boliche, por supuesto que ahí no vas a cobrar ni la foto, ni el beso, ni nada. Eso está más que claro. Esto es para quien no vive acá, me imagino yo, que está lejos o quiere cumplirle el sueño, no sé, a una hija, a una nieta y no lo veo mal, te digo la verdad. Sí, sí. Como llegan famosos a las fiestas de quince, claro. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y vos pensás, ¿por qué en el caso de los boliches la gente paga la entrada al boliche en donde está el famoso? Y a vos también te están pagando. Entonces vos prestás el servicio a la imagen, a la foto, a la buena onda, eso está. Ahora, si vos vas a una fiesta de quince, por más que yo sea amorosa, yo no pude ir gratis porque tengo laburo acá, tengo que viajar, tomar un avión, tengo que pagar un hotel, entonces es un negocio, sí, pero no lo veo mal, te digo la verdad. Claro. No lo puedo criticar porque yo estoy en el medio, es como si mañana me ven ahí y qué sé yo, eso no sería la hora, yo no veo a nadie que pague nada. Pero pará, no es que vos ahora no podés criticar por eso, porque a mí lo que me pasa, a priori me generó como, uh, mira esto es un montón, pero después lo pensás bien. Lo que me chocó es porque yo había visto en UNICEF, en UNICEF, que por ejemplo, Rodrigo Tapari, este, Soledad de Pastoruti, el propio Osvaldo Laporte ofrecían estos saludos personalizados a cambio de una donación para UNICEF. Eso es otro canto. Para UNICEF. Entonces digo, está bueno porque, a ver, el fin de ese saludo es noble. Pará, el Osvaldo Laporte es súper generoso. Claro. Me chocó verlo a Osvaldo Laporte. Moni lo conoce. Moni lo conoce mucho. Nosotros somos amigos, sí, sí. Me chocó verlo a Osvaldo en los dos lugares. Pero pensás que... Pero bueno, igual, ¿por qué no? Es un mango más y ellos estuvieron castigados, todos los actores estuvieron muy castigados. Mica, ¿cuánto hace que Osvaldo Laporte no graba una ficción? No, por eso, yo... ¿Cuánto hace que Osvaldo Laporte no cierra un contrato de actor con un canal? Un montón. Un protagónico. No, un cualquiera. Además, él dirige teatro y su fuerte es dirigir teatro y el teatro... Y no pueden hacer nada. No, no, por eso. Esto es como que vos tenías un ingreso, vivías de algo y de repente, golpe, por razón, no lo tenés más, pero no lo tenés más real. Yo digo que no se... Asumé, dos, tres, cuatro, cinco. Es el momento que sí vamos a vender saludos, muchachos... No se puede juzgar a veces, y he escuchado hoy en la radio, que a veces se juzga a otra persona. Ah, está ahí, ah, es mala onda. No, no, no tiene nada que ver porque Osvaldo Laporte, en el caso que yo algo lo conozco y me han contado, es una persona muy generosa. Divino. Entonces digo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Si tiene que vivir de alguna manera y tiene la posibilidad, la posibilidad se te presenta, vos lo aceptás o no. Si vos lo aceptás, bueno, estás firmando un contrato y después el que paga, te da un ingreso y no pasa nada. Aparte, las cifras están expuestas, o sea, no hay mucha... Encontré el saludo más caro de todos. Vamos. Pero es a nivel mundial o argentina. Regional. No lo digas todavía. Regional. Regional. No lo digas todavía. No lo voy a decir. No es argentino. Primero tenés que decir la profesión. Músico. Músico. No es argentino. No es argentino. ¿Es sudamericano? Es sudamericano. Es hombre, ¿no? Caribeni. Caribeni. ¿Sabes qué, Maluma? No. ¿Es hombre? Es hombre. Daddy Yankee. Daddy Yankee. No, no está Daddy Yankee. Ozuna. No. Es de México. ¿Es de México? Quizás no lo conozca. Dale, entonces, si no lo conocemos, ¿para qué hacemos esto te juegas? Pero es el más caro. No es Miguel. Se llama... Quizás lo conocés. Miguel Ángel Fernández Chiarito. ¿Viste? Se llama. Se llama Manuel. Manuel López Obrador, el presidente. Manuel Aventaño. No, no lo hubiéramos sacado ni... Aventaño la jugaba en... Caramba. Aventaño no jugaba en... Aventaño no jugaba en... ¿Cuánto cobra Aventaño por su saludo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, tiren. El más caro. Doscientos dólares, Micaela. Doscientos sesenta. Mónica Nefke. Cero como... Ah, no, y era el más caro. Bueno, no sé. No estamos en el Sabelo, pero todavía ninguno le pegó. Metamos el ritmo, Mónica. Más caro. Doscientos dólares, porque me agratan los ojos. Mil dólares, mil dólares. El saludo de Manuel Aventaño, mexicano, él, es de cuatrocientos dólares. Bueno. Por cuatrocientos dólares tenés que poner en tarlipes, mínimo, mínimo. Si vas a poner cuatrocientas... Yo te digo una cosa, después de ver todo esto me parece que yo voy hasta que empiece a establecer la modalidad de vender saludos, veremos a qué precio, tendremos que ver. Sesenta lucas el saludo. Es un montón. Yo voy a poner el mismo presupuesto. Hay que ver el tipo de cambio de... Claro, Mica. Cuatrocientos dólares. Es mucho. Vos para... Sabes que tenías que unirlo con poroto, entonces lo unís con poroto y le vendes doble. Mil. Dos por uno. Mil. Mil. Mil es negocio. Ah, te pueden... Lo voy a meter a Fabián. Lo metés a Fabián, agarrás y haces... Vos, un saludo con un piquito, cuatrocientos, mil dólares. Un saludo con un besito un poco más entonado. Ah, es un montón. Un saludo con un botón. Un saludo con un nieto. Pero para ti... ¿Cómo es que pasa en una porno app? Es que hay algunos que no son famosos, porque si vos te tenés que presentar, es porque no sos tan famoso. Es lo mismo que me saquen a mí, me... No, pero pará, el flaco es Chiavi. No, no soy famoso. El flaco es Chiavi. ¿Cuánto cobra Maluma? Maluma está en esta... Y no es el más caro. Y no es el más caro. Para, para, para. Ah, para, Manoto, ya esto están todos. Interesantísimo, esto es interesantísimo. No lo digas, no lo digas. No, no lo voy a decir. Esperá un segundo, para, para. 15 años de radio, no lo ves. Porque una cosa es que nosotros nos estábamos, viste, como empatizando con todas las dos artistas de acá de Argentina, que la están peleando, la por... El flaco es Chiavi también con el fútbol, que la pelea, el otro. Igual al flaco no le fue nada mal en el fútbol, le fue muy bien. Pero bueno, no importa, este, entonces empatizamos más o menos con... Ahora, que me vengan a decir que a Maluma le falta plata y que Maluma tiene que hacer este saludo para poder seguir viviendo, no lo creamos. ¿Saben por qué? Porque a Maluma, por cada reproducción de las que tienen Spotify, que fueron creciendo cada vez más, le entran dólares muchísima guita. Entonces, la que a Maluma le hace falta no me la creo. Pero no importa, a ver qué. ¿Cuánto? No vale espiar, Mica. ¿Cuánto cobra Maluma? Menos de 400. ¿Cuánto cobra, Mica? Está buscando cómo escribirse. No, no, está buscando... ¿Qué vamos? Está llenando el formulario. Ingreso, ahora te paso los datos. Escuchame. Mandale la ubicación. 300, 300. 300 dólares, Mariano Pagón. ¿Maluma? Sí, claro. No, más arriba, 4... Arriba, arriba. No, porque el más caro fue la 400. Ah, ese fue el más caro. 3,80. 3,80. Bueno, se van a sorprender. Maluma cobra el saludo personalizado 25 dólares. Bueno, bien... ¿Será lo original? Bueno, acá lo banco. Sí, claro. Bien Maluma. Bien Maluma, porque es grosísimo. Lo hace social, ¿viste? Lo podría cobrar mucho más caro y lo hace popular. Exactamente. No, lo que pasa es que igual para... 25 es. 25, ¿eh? 25 dólares. Maluma. Maluma. No, es Malum. Claro, no es Maluma. No, capaz que es un saludo predeterminado, que no dice nombre, no dice... No, no, dice personalizado. ¿Estás personalizado? Dice personalizado. Vos depositás instantáneamente una vez que depositás... Ahora, no sabemos si el personalizado es que una máquina te cambia el nombre. No, me voy a saber que lo voy a cambiar. Podría ser una máquina. Lo voy a buscar. Hola, hola, Tamara. Ahora, te quería mandar un beso enorme, Mica. Hola, Osvaldo. Te quería mandar un beso. Buenísimo. Voy a hacer eso, chicos. Va a ser así el saludo, ¿eh? Así. Claro, él es como la que te dice la hora, ¿viste? El 113. El 20 horas, 54 minutos. Yo te digo, me parece que me doy de alta. Sí, sí, sí. Estamos para el alta. Es la primicia de Show Attack. Estamos para el alta. Me doy de alta. Estamos para el alta. Estamos para el alta. Y que digan lo que quieran. La segunda... A ver, el segundo puesto para un argentino... A ver, papi. Es para una actriz porno. ¿Argentina? Argentina. No conozco a actriz porno. Milena Hot. No, señor. ¿Morocha? No lo se sabe. Es polémico porque no se usa peluco, ¿no? No conozco a actriz porno. Ay, ¿cómo se llamaba una rubia? Acá dice que tiene de pectorales generososísima. Sabrina Sabroc. Es el señor. Uy, qué... Mirá cómo está, ¿eh? Es el mercado. Es el mercado de niños. No tiene un récord guini porque tiene los pechos más grandes del mundo. Exactamente. ¿En serio? Sabrina Sabroc cobra 150 dólares. Yo quiero saber si... Está, pará, está Vicky Zipolitaki, está el polaco, está Sofía Klerici, Aníbal Pachano, Charlotte Canigia, Fernando Bertona... Chicos, están todos... Qué tarde estoy llegando. Claro, claro, claro. Hay mucho. Está Tiago Grifo, Suyito González... ¿Cuánto cobran? Pará, pará. Mariano La Canal, Majo Martín. Mónica Gonzaga. El fan de Wanda está. Está el fan de Wanda. Está Alexander Canigia. Un poco de dignidad también tengamos. A la hora del debate tengamos dignidad. Seamos serios, por favor, seamos serios. Tengamos dignidad, el fan de Wanda. ¿Cuánto cobra el fan de Wanda? Un dólar. Mancario. Mirá, el fan de Wanda... Regalados caros. Pará. Más o menos. Es cuatro mil. ¿Qué? ¿Cuatro mil pesitos? Sí. Ah, en peso. Cuatro mil pesitos. Hay cinco personas en el mundo. Yo pagaría por un saludo de Mica, ¿eh? Bien. Le doy SBU directamente, así me quedo con todo. Anota, cero, cero, cuatro, cero, 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 dos, tres. ¿Qué cosa, toro? Qué fuerte. ¿Te me entendías en esta industria? Depende. Yo te digo en qué situación sí. Por ejemplo, es el Bat Mitzvah de mi hija, que son los doce años. Sí. El momento más importante de su vida. Y me dice, por favor, soy fan de Justin Bieber y yo no tengo manera de llegar a Justin Bieber. Sí. Y yo compruebo que el video es real. Sí, lo pagaste. Lo pago. Para su fiesta, imaginate en un momento, video, plano. Justin. Hola, Lucía. Hi, Lucía. Hi, Justin Bieber. Just to be, man. Ah, be happy. Bye. Happiness. Y ese momento de felicidad para ella es impagable. Impagable. Entonces me parece que hay situaciones muy particulares que lo ameritan. Yo no pago por un saludo de Chayana. Le pregunto a quien... Yo lo busqué porque no pago. No, no sé. Le pregunto a la persona esta a ver si realmente hay movimiento de que pidan saludos. Y me pone... Sí. Ah, ya entraste en contacto, bien. Uy, ya me mandé los datos, todo. Hay movimiento, sí. Sí. O sea que la gente pide saludos. Pero que te dé un poquito de data. Es corto. Es cortito, es cortito. Es cortito porque no se quiere dar tanta información. Y no, no, no. Pero bueno, pará. Hay movimiento, sí. Pregúntale, ¿100 por mes? A ver qué te dicen. Ah, bueno. No lo arreglamos. ¿Qué se va a contestar? ¿Qué se va a contestar? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué se va a contestar? Pero pará, ¿le quieren costar la costilla a Mica con cuánta plata va a ganar? No, no, no. A la aplicación, chicos. Exacto. ¿Qué le quieren preguntar? A la aplicación. No me va a decir. No te va a decir. Sí, vas a ganar 50, te va a decir. Acabo de encontrar al doble de Bruce Willis que vive en Núñez a la vuelta de mi casa. Un delincuente. El pelado ese que hace en los TikTok. Sí, sí, señora. Sí, sí. 30 dólares. Cobra el doble de Bruce Willis. Y bueno, porque parece que Bruce Willis es el que te ve. ¿Podés creer que hay una policía que está el doble de Bruce Willis? No me acuerdo la marca. Y Fabián me dice ayer, pero es zurdo Bruce Willis. Le digo, ¿qué hace, Fabi? Sí, es zurdo. Es zurdo. Él está tirando con la derecha. Tiene razón. Le digo, ay, Fabi, no sé cómo mirás eso. Me dice, sí. No, no, es que yo lo veo y me doy cuenta, ¿eh? Fenomenal dentro, ¿eh? Bien, Fabi. Y le digo, ¿me estás boludeando? Me dice, sí, obvio, es zurdo. Y es más, el doble lo debería haber sabido. Es zurdo Bruce Willis. Es re fanático. Tiene razón. Bueno, le digo, no sé, qué sé yo. Pero tiene que tirar con la zurda. ¿Cómo va a tirar con la derecha? Es obvio que no es él. Es lo mismo que Estalone. Es obvio que no es injusto. Estalone también es zurdo. Acá se está disfrazando de colombiano y es argentino. ¿Quién? El doble de Bruce Willis. Igual, pará, impecable el doble. A la vuelta de mi casa. Es casi igual. Es espectacular. El chígolo, por ejemplo. ¿Regala saludos también? Me encantaría. Por favor, que aparezca. A ese. ¿No lo podemos llamar al imitador y preguntarle cuántos saludos tuvo que hacer hasta ahora? Porque está buena la gata. ¿A qué imitador? De Bruce Willis. Al imitador de Bruce Willis. Al pelado. Pobrecito, lo vas a llamar. Le vas a decir cuántos saludos le dé. Le dice tres. Y no te lo va a decir. ¿Eh? No te lo va a decir. No, lo vas a preguntar. Igual para mí. ¿Quién le puede pedir un saludo al imitador de Bruce Willis? Pato le dice a Mica que me haga el saludo y yo se lo pago con ahora doce. ¿Aceptás? Ahora doce. Pará, ahí me metí en Twitter. Ya está, Mica. Está inscripta. Mica. Sí, sí, ya estoy arriba. Ahí vayan pidiendo. Entrá a aplicar como famoso y entrás. Es fácil. Pará. No, tiene que arreglar con la persona que lo llamaba. Acá dice aplicar como famoso ya para registrarse. Bueno, registrate. Un. En vivo. En vivo. ¿Por qué no? Ah, bueno, si quiero hacerlo. Mica, está animada. No, no, en vivo. No te lo voy a contar, chivo. No, no. No, no. Esto es así. Bueno, me leo en Twitter, no sé qué, esto es lo otro. Entonces empiezo a leer y algunos comentan. ¿Cómo puede ser? Otro dice, está bien, no sé qué. Martín Pepa dice, lo que cobran debe ser un poco menos de eso. Jeje, si no el que lo hace pierde como loco. Existe acebocha esta aplicación, pero bueno, están cada uno a meterse o no. Y otro le dice, pero Martín, vos compraste 15 kilos de lechuga. Llámate de silencio, por favor. Y después comenta Mariano de la canal en todos esos comentarios. ¿Qué dice el fan de Wanda? Y sale a defender la aplicación. Claro. Adivinen cuántos saludos vendió Mariano de la canal. Decime la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. 17. ¿Cuánto estará el tiempo? Esto es nuevito, hace poco entró Mariano. Hace poco entró Mariano y yo creo que ya regaló 25 saludos. Doctora, ¿ya dijo 17? Mariano de la canal. Yo dije 17. En realidad, ¿alguien le pide un saludo a Mariano de la canal? No, no, estamos tirando pobrecito Mariano, nos está escuchando. No, lo conozco también, es de San Fernando, San Fernandino, es solidario. Ha venido a nosotros. Ha estado en temporada de Sobatá. Todos los sábados hace almuerzos para merenderos en San Fernando. Eso, no hay ningún boludo. No, 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 a ver, lo banco, lo banco, pero de ahí a pedirle saludos. Dígame el número, doctora. ¿10? 10, no, 10. ¿Quién ganó? Sí, esta pequeña compulsa. Es. ¿Quién? La doctora. Vamos, doctora, 10 saludos. Yo ya vendí 10, dice Mariano de la canal. Bien, bien. 40.000 pesos. Bueno, no venda mucho más. Para los diáticos, ¿no? Es lógico el número, ¿no? ¿Eh? 10. Está bien, es algo lógico. Esto, si se van a repetir en los meses, fue el primer impulso y después. Está bien, pero a mí me parece que hay por ahí mucho impulso inicial y después. Puede ser, las despensas ya las pagó, por lo menos. Claro. No es mala. No es mala. Yo te digo algo, Mica Biciconte, en serio. Suma, se suba eso con su fandom, con su tracción y eso, Mica, la contaste, digo, un palo, la agarrás así y la vas pesando y la vas, este. Me la pasaba mandando. Ya. Hola, Lolo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te quiero mandar un beso muy grande. Yo siempre igual digo más o menos lo mismo, como que ya lo tengo incorporado. ¿Cómo es el formato saludo de famoso, a ver? El de acá, no sé. El tuyo, el tuyo. Ah, no, depende, si cumpleaños. A ver, cumpleaños de 15. A ver, decime. Mariela. ¿Cumple 15 años? Cumple 15 años. Hola, Mariela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te quiero mandar un beso gigante. Sé que estás cumpliendo 15 años, que son muy importantes, espero que la paséis muy bien. Estamos en pandemia, pero bueno, llamaditos, Zoom, poquita gente para disfrutar con familia. Come mucho, te deseo lo mejor. Buen año. Buen año, ¿qué día le sale la práctica, no? En provisión. Ese le mandaría para 15. Crack, crack, mica. Y a veces hay chicas de 15 que son fanáticas, no sé, por ejemplo, de natación, y ahí me meto, viste, ahí está. Ay, entras como loco. ¡Eh, campeona! ¡Campeona! Como peces en el agua, como peces en el agua. A ver si lo adivinás. Polémico jugador de equipo grande. El Flaco Chiave, ya dijimos. No, no, actual, actual, Mariano. Acparat, repetirá, repetirá, polémico jugador de equipo grande. Sí, titular. Polémico, ¿de dónde te agarras? Escándalos. Escándalos. Quilombos. Escándalos. Dani Stone, no. Es lo primero que me sale. Actual. Actual, dale. Equipo grande. Sí. Actual. Ya lo sé. Guanchope Ávila. Palo. ¿Santurión? No. Palo. No, es Boca, Boca, es el Quilomboco. Exactamente. Bien, estás reúntilado. Quilombauro Sara. Quilombauro Sara, no. Palo. Tevez, Carlitos. Caray, pido en el palo. No es Guanchope. Insiste, Boca. Ataca, Boca, ataca. No. Sí, mucho, pero no es. Guanchope. No, Villa, Villa, Villa. Totosalvio. No es delantero. Villa, Cardona. No es delantero, Mariano. Pero llega, 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 llega. Llega. Llega a todos los tiros. Emanuel Más por de izquierda. Ahí, ahí. Frank. Eh, sí, señor. Frank Fabra. Frank Fabra. Mirá. Accommod esto. Chicono, ya es así. Bueno, pues, ya stars caterpu wavelength. I Kate g 저희가 espertor de staircase. Vamos a llevarla. Vamos a llevar. ¡Gracias!